Sí, más precisamente estamos en Misión Tacaglé, estamos en la comunidad de Cuom. Para nosotros una gran satisfacción, habíamos venido la semana pasada, hoy ya bajamos con todo lo que sea el Ministerio de Trabajo, el INAI, también tenemos RENAPER. Bueno, nuestro objetivo principal es trabajar en forma articulada con esta comunidad y con todo lo que sea en la provincia de Formosa, así que para nosotros una gran satisfacción. La verdad que hay muchas necesidades, ellos pueden ser beneficiarios de muchos programas dentro de la gerencia y lo que vamos a ir realizando paso a paso, vamos a tratar de hacer un centro comunitario de recreación aquí en la zona y después la gente se está acercando, está conociendo todo lo que tiene el Ministerio de Trabajo y es una iniciativa que nos marca el presidente, estar siempre en el territorio, estar en el mano a mano, como decimos nosotros, con la gente y saber realmente todo lo que ellos necesitan y acompañarlos, acompañarlos y nosotros ser el camino conductor a realizar todo tipo de beneficio para ellos y también de algunos proyectos que ellos tienen. ¿Y no es la primera vez que vienen? No, 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 no es la primera vez, hoy sí hemos concretado la bajada, digamos con toda la formalidad del Ministerio de Trabajo, del INAI, RENAPER y bueno, también estamos concretando para hacer otra visita con posterioridad con todos los organismos nacionales, así que para nosotros es realmente una satisfacción que nos hayan recibido. Hay mucha demanda aquí y bueno, estamos también proponiendo lo que sea formación profesional que lo estamos realizando hoy, la entrada del proyecto y creería que en poco tiempo tendríamos acá unos cuantos cursos de formación profesional.